¿Qué es la jornada de empleo? 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 que entréis personas, que veáis si os gusta, que os desarrolléis, que aprendéis y en el peor de los casos, que os llevéis una muy buena experiencia y estéis más preparados para desarrollar otro trabajo si a vosotros al final no os gustará esto. Ese es el principal objetivo de nuestro programa de práctica. Me decís, ¿la gente se queda? Pues hay gente que sí y hay gente que no. Yo tengo el caso de una persona que se quedó, que estuvo trabajando conmigo y a día de hoy ha subido tres puestos en el escalafón y el jefe de sector en la tienda de Cartagena. Dani, tú no empezaste por prácticas también, tú no empezaste por joven licenciados, que ahora es la que va a presentar él ahora. Colaboramos con más de 150 centros de formación profesional y más de 50 universidades en España, o sea, colaboramos con todas. Los planes de formación que hacemos a todas las personas, pues a través de técnicas de venta, de productos, de procedimientos de gestión, de merchandising, operaciones comerciales, logística, cuenta de explotación, recursos humanos, es una serie de formaciones que se hacen a todas las personas que entran en el programa de práctica a lo largo de esos seis meses o tres para que más o menos vaya conociendo toda la área de la compañía. Aparte, siempre una persona que entra de práctica, porque nosotros no buscamos gente de práctica para que nos ayude a trabajar, para que haga cosas, sino para que aprenda. Entonces, los programas de práctica solemos dividir en dos partes. Uno sería una parte de aprendizaje de cómo se hacen las cosas, que más se entienda, y una segunda parte que es un proyecto, un proyecto que en principio intentamos que sirva para alguna mejora para nosotros y un aprendizaje para vosotros. Proyectos como optimización de lineales, optimización... Yo tengo un ingeniero eléctrico que está haciendo optimización del consumo de la tienda, todo ese tipo de cosas, porque al final él aprende una serie de cosas, contacta con una serie de empresas y nosotros nos beneficiamos. O sea que es un proyecto que es bastante interesante. Y luego se presenta al comité de dirección de la tienda ese proyecto. Y esta es la parte de práctica. Luego tenemos un programa de joven licenciado. Como decía, el programa de joven licenciado es para personas que ya han terminado la carrera y el proceso es muy simple. Se hace un contrato, está seis meses de... Controlo indefinido. Está seis meses de vendedor. A los seis meses, seis, ocho meses, cuando ya aprendí un poco el tema, pasa a jefe de sección y a los dos años aproximadamente sería jefe de sector, que es el jefe de sector que, como soy yo, formo parte del comité de dirección de la tienda y está justo por debajo del director. Para el programa de joven licenciado, Dani lo hizo y creo que lo puede explicar mejor. Yo empecé hace... va a ser ahora dos años. Empecé para un refuerzo de verano, digamos, puntual. Y bueno, soy aparejador, o sea que tampoco es que fuera indicado comercio, ni mucho menos. Con esto quiero deciros que ingenieros, técnicos, industriales, aparejadores, tenemos un perfil muy versátil, nos adaptamos a muchas circunstancias y sobre todo somos resolutivos. Eso es un poco lo que buscamos dentro del Héroe Merlín. Mi experiencia como joven graduado es el programa, como ha dicho Javi, empecé en vendedor y rápidamente te dicen, bueno, te proponemos, tal, te ofrecen y participan en unas jornadas grupales, en las cuales hay más dinámicas y se establecen un par de pruebas de juegos, historias, en las cuales una vez que entras dentro del programa, entramos en la fase vendedor, son seis meses de prueba para coger lo que es conocimiento de producto y conocimiento de tienda. Pasamos a la fase jefe de sección, que es la que me encuentro yo ahora mismo. Como he dicho, son entre 12 y 24 meses y tenemos unas reválidas para validar la capacidad de aprendizaje que estamos teniendo, para llegar a poder liderar esas personas, grupos jefes de sector, en las cuales tenemos un equipo al cargo y ya estamos hablando de unas 15-20 personas, medianamente, por equipo. ¿Qué hace un jefe de sección? Principalmente un jefe de sección lo que hace dentro del Euribling es control de stock, gestión de tareas del equipo y acompañamiento de equipo en tienda, cualquier incidencia, resolución, poquito, pues llevar el día a día. ¿Qué hace y qué haría un jefe de sector o qué buscamos dentro de un jefe de sector? Sería el management de personal, es dirigir el equipo y llevarlo siempre, el acompañamiento y llevarlo a un puerto. Cuando parece sencillo, parece comercio, dice, bueno, pero al fin y al cabo detrás de todo esto hay mucha estructura y una gran empresa y sobre todo que estamos en crecimiento. Tenemos un plan de expansión de aquí a 10 años, el cual pretendemos expandirnos por cuatro, crecer, eso significa nuevas aperturas, se necesita gente, gente válida y con ganas de trabajar. O sea, os animo tanto con el Euribling o con la empresa a abrir un poco la frontera de lo que es un ingeniero, abrir un poco, que no limite lo que es la titulación, lo que nos han enfocado, que somos aptos para muchos perfiles y nada, un poquillo eso. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es José María, como bien ha dicho, yo soy un trabajador de AENA, yo fui estudiante como vosotros, estuve estudiando aquí, no en este edificio porque todavía no existía, pero bueno, en Altavix y demás. Llevo ahora mismo seis años trabajando en el aeropuerto, tuve la suerte de entrar con la ampliación y bueno, ya ahí estoy, la verdad es que muy contento. Bueno, hace dos semanas fue el quinto aniversario de la nueva terminal, que bueno, así, no sé si habéis estado por el aeropuerto recientemente, hace, pues, antes teníamos unos edificios, era la T1 y la T2, se hizo un nuevo edificio enorme y bueno, y con este edificio estamos alcanzando niveles de cota que todavía están por venir. El caso es que antes teníamos capacidad para nueve millones de pasajeros y ahora tenemos capacidad para veinte millones de pasajeros. A día de hoy estamos en diez y medio más o menos, para que os hagáis una idea. La verdad es que los números son asombrosos ahí. Yo cada vez que los miro hay veinte millones de personas y no sé si llegaremos a los veinte millones, pero desde luego el reto es muy, muy importante. Bueno, esto es un poco a colación de cuando se hizo la nueva terminal. Bueno, costó 630 millones, 910 empresas participaron, imaginaos, de todas las nacionalidades y de todo. Y bueno, así hay un montón de puntos comerciales, restauración y demás en la terminal. La evolución del tráfico es del año anterior, siempre se hace a año pasado. Entonces, como podéis ver, bueno, en Aena han sido cerca de 207 millones de pasajeros y en concreto en el aeropuerto de Alicante, el año pasado fueron 10.600.000. Vamos, incrementando año a año un 5,1 respecto al 2014. En este año, por meses, en el año pasado, perdón, se puede apreciar que, bueno, vamos tendiendo a la alza. Estamos batiendo récords históricos que, bueno, causados por cómo está hoy el mundo un poco, por todo el Mediterráneo y demás, la gente prefiere venirse aquí a zonas más tranquilas, con solecito y demás, porque sobre todo el pasajero que tenemos es turismo puro. Entre las empresas que están trabajando en el aeropuerto, a destacar un poco Ryanair, EasyJet y Vueling, teniendo cuotas de mercado bastante grandes. Ryanair llega hasta casi el 30% de lo que es la cuota de mercado. Y por millones de pasajeros, pues Ryanair se lleva casi los 3 millones de pasajeros, comparado ya con EasyJet y Vueling, que son 1.300.000 por ahí, y bueno, y un poco la cantidad de empresas que están ahí trabajando. Sobre todo nosotros, aquí en la provincia de Alicante, lo que tenemos son pasajeros ingleses, que son casi 4 millones y medio. Fijaros que es un 40% de todo el pasaje que tenemos. No tiene por qué ser, un pasajero inglés no tiene por qué ser inglés, es así, somos españoles que viajamos ahí y volvemos, así, vamos, que es el destino. Por supuesto nacional, y tercer lugar, Alemania. Es lo mismo. Bueno, un poco quizás lo que más os pueda interesar a vosotros es temas de central termofrigorífica, centrales eléctricas y demás. Bueno, aquí en el aeropuerto, lo veis ahí, tenemos una central termofrigorífica, que es para toda la terminal, que llega a alcanzar 6 megavatios, más o menos. Tenemos 100 utas por todo lo que son los sótanos de la terminal, para climatizar todo el edificio, y bueno, y un poco, el final es, aquí tenemos las toberas, la impulsión y el retorno de lo que es la climatización de toda la terminal. Bueno, tenemos un sistema automático de tratamiento de equipaje, esto es el SATE, esto es donde normalmente, aquí no se pierden las maletas, son entre 10, aquí en la transparencia ponía 18, pero bueno, así tenía entendido que era, llegaban hasta 21 kilómetros de cintas. Yo creo que en toda la provincia de Alicante no hay empresa con una línea de producción tan grande como la que podemos tener aquí en el aeropuerto. Nosotros llegamos a facturación, dejamos la maletita, y a partir de ahí, una vez se mete para adentro, la metemos en una bandeja. Todas las bandejas van por RF y entonces podemos gestionar dónde está cada equipaje en cada momento. Pasamos 5 niveles de inspección, de las máquinas, por ejemplo, el primero es automático, si no detecta nada no hay problema, el segundo, si detecta algo el primero, el segundo es una persona visualmente, viendo a ver lo que puede ver o entrever, si sigue sin tenerlo claro, pasa un tomógrafo, el cuarto nivel es directamente va a la Guardia Civil y abre la maleta, y el quinto nivel ya es se lo llevan y lo explotan, ya sin más. Es una pasada, es una instalación brutal. Bueno, también tenemos una planta de residuos, aquí es todo a lo grande, aquí no tenemos problema. Es curioso porque, bueno, tenemos también una instalación fotocontáctica de 30 kilovatios, pero bueno, aquí lo interesante es que nosotros desde la terminal hay lanzaderas en muchos de los núcleos y en cada una de las plantas y lo que hacemos es, nosotros ponemos la bolsita en la lanzadera esa y esa automáticamente se la lleva por impulsión a la central de residuos y ya nos olvidamos de camiones y nos olvidamos de historia y todo lo que se gestiona en el edificio. Bueno, un poco quería comentaros porque aquí no aparece, igual que tenemos la central termofrigorífica, tenemos dos centrales eléctricas. El aeropuerto ahora mismo está abastecido por unos, así es, tenemos contratados 10 megavatios, más o menos, de los cuales vienen por tres líneas. Tenemos, de las dos centrales eléctricas tenemos una al lado tierra y otra al lado aire. Van dos líneas a la del lado tierra y una a la del lado aire. Tenemos grupos electrógenos capaces de generar, así en el lado tierra creo que son 9 megavatios y en el lado aire 7 megavatios. O sea, de energía vamos muy muy sobrados, no hay problema. Y, y todo esto, bueno, esto es el área de FEOPS que es donde se controla, bueno, donde van los aviones, toda la gestión aeronáutica, pero tenemos exactamente lo mismo que se llama CEMAN, que es el centro de mantenimiento. En este centro lo que se hace es que, bueno, es una sala toda llena de pantallas, de escadas y lo curioso es que una sola persona puede controlar toda la instalación sin problemas. ¿Sabe? En todo momento lo que está ocurriendo no solo en la terminal sino en todo el aeropuerto, si necesita a alguien de algo, si, por ejemplo, si hace falta, si ha habido un apagón en algún sitio, si ha saltado alguna alarma, lo que sea, todo eso está centralizado en una estancia como esta. Bueno, claro, todo esto al principio cuando se inauguró la terminal la gestión ha ido poco a poco incrementándose. Entonces, imaginaros, todo esto ha puesto a toda la pastilla, toda la climatización, siempre todas las luces encendidas y demás, claro, era un consumo enorme. Con la gestión se ha ido bajando mucho, mucho el consumo y bueno, y lo que nos prima a nosotros es, igual que estaban comentando los compañeros, la eficiencia energética, al final es lo que prima en un edificio. Y qué mejor eficiencia energética que es no tener que poner la instalación en marcha. Y bueno, y eso ha sido usando la imaginación ya que era una instalación para contraincendios, igual que en casa cuando tienes calor, abres la ventana y dejas que corra el aire, pues aquí lo mismo, abrimos las puertas, abrimos los exutorios a correr el aire, ya no hay que poner climatización, ahorro energético, perfecto, lo tenemos todo. Después, tema de energía, está toda la terminal llena de luxómetros y demás sensores que, nada, dependiendo qué es lo que la histéresis que tengan y demás, pues pone una luz en marcha, no pone una luz en marcha y demás. Es algo impresionante. Y bueno, y esto es un poco parte de los escadas que os estaba comentando. Aquí, aquí no se ve mucho, muy representativamente, pero bueno, tenemos por plantas, si por ejemplo, si un señor quiere, si no se ve en tal planta, en tal sitio, desde el centro de mantenimiento, le conecta lo que queda, luz, climatización, vamos, que no hay ningún problema. y sobre todo también otro ahorro también importante es el tema de electromecánicas. El aeropuerto está lleno de escaleras mecánicas, rampas, pasillos, montacargas y ascensores. Entonces, un poco es, en el momento que no se utilicen, que se paren automáticamente, que solo se pongan en marcha en el momento que una persona vaya a pasar por ahí, con lo que se ha ahorrado mucho, mucho, mucho. de hecho, cada año siempre intentamos ir incrementando este tema de ahorros porque, al fin y al cabo, no es ya el dinero, es energía, es que hay que ahorrar, así eso, tenemos que metérnoslo todo en la cabeza. Y bueno, un poco, ese es el funcionamiento un poco del aeropuerto. Muchas gracias Manuel por darme la oportunidad de venir y casi por castigarme a venir. Yo no traigo una, bueno, mi nombre es Fernando Verdú, como se ha dicho Manuel, soy profesor de esta casa, profesor asociado y soy responsable de movilidad urbana y mantenimiento de una empresa de aquí de Elche, de Pymesa. Pymesa es promociones iniciativas municipales de Elche, es una empresa pública, capital 100% municipal, la gente que trabajamos ahí no somos funcionarios, somos contratación laboral, o sea que nos contratamos como contratar una empresa privada con otro proceso un poco más diferente que os daré unas pinceladas de él. Y bueno, yo llevo en la empresa, he cambiado varias veces de nombre, un par de veces de nombre, llevo en la empresa desde el 98, o sea que llevo unos 18 años ya. Mi exposición va a ser, quizá en algún momento, políticamente incorrecta, así que cuando llegue ese momento lo cortáis el vídeo y así no lo ponéis, no me castigarán. Y no es una exposición institucional, la diferencia de los compañeros de Loro en Berlín y de Aena. Agradeceros, evidentemente, como profesor de esta casa, que vengan empresas grandes a presentaros su empresa y por otra parte, poner una crítica, un punto de crítica solamente, porque me hubiera gustado escuchar, pues que por ejemplo, que la jefa de la Junta de Dirección de Aena es Laura Navarro y es una ingeniería industrial, compañera mía de carrera de la Politécnica de Valencia. Evidentemente, todo lo que habéis visto en Aena hay que mantenerlo y hay que llevarlo y hay que implantarlo y hay que llevarlo a cabo. Bueno, pues en uno de los cargos de dirección de Aena está una ingeniería industrial, ¿vale? No necesariamente hay que hacer números. Es más de uno, es más de uno, pero en concreto ese que... Se me ha olvidado comentar que, bueno, esto es un breve y hay un ánimo total. Totalmente. Poco a poco vamos, así vamos, los estudiantes y los colegios estamos ahí parejos, vamos, abriendo los caminos de buenas maneras. Doy fe de que... Sí, sí, perdona. Y entre ellas Laura ahora mismo es que para división y, bueno, ya no hace falta ser aeronáutico para llegar a... A llegar a la parte de arriba, ¿no? A la cumbre, ¿no? Pues doy fe de ello. O sea, entre mis inquietudes siempre ha estado un poco el tema aeronáutico, aunque soy ingeniero industrial y en un momento determinado que se me fue un poco a la pinza y dije voy a hacer... ¿En qué me puedo formar más? Hice un máster de gestión aeroportuaria y un poco lo que dice, ¿no? Es un sector muy... Pues como los navales, ¿no? Muy cerrado, ¿no? Tienes que ser aeronáutico para poder entrar en él. Pero cada vez se va abriendo más, ¿vale? Porque lo que sí que es cierto es que los ingenieros industriales somos multidisciplinares y eso hay que tenerlo claro y hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Antes, me vas a preguntar otro punto más de crítica a la exposición de Leroy Merlín es... Yo soy ADE, ¿no? Que has dicho, no soy ingeniero porque no se me dan bien los números. Hombre, que nos relacionen solamente con números es un poco triste. Me refería a que yo no soy capaz de probar una arquitectura de la que proban ellos, no por otra cosa. Vale, vale. Pues tú os quedas perdonado. ¿No soy capaz de probar algunas matemáticas como la que hacemos? Bueno, cuando... Seguramente cuando... O no, cuando empezaste la carrera de ingeniería tomaríais esa decisión de hacer ingeniería por algún motivo, ¿no? Y las universidades normalmente te suelen vender la ingeniería como suele poner esto, ¿vale? Esto es una de las frases que encontrar en una de las universidades de ingeniería. Dice, el objeto de estudio de ingeniería mejoramiento continuo del sistema productivo de bienes y servicios para incrementar la productividad y competitividad de las organizaciones. La pongo porque es totalmente cierta, ¿vale? Y esta también, ¿vale? Coordinar recursos humanos, tecnológicos, financieros, económicos, materiales, de información para cumplir los objetivos anteriores, ¿vale? Y la sustentabilidad del medio ambiente. Esta también la pongo porque también es cierta. Parece que lo venden y lo hacen como un tema de vender la carrera para que la gente se matricule en ella, pero es que es totalmente cierto. Luego llegamos los ingenieros a las empresas y hacemos todo este tipo de cosas. Esas y muchas más. Entonces, eso hay que tenerlo claro, ¿vale? ¿Dónde se emplea el ingeniero industrial? ¿Vale? Esa es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. Pues en industria de manufactura, producción, esto también está sacado de una universidad, ¿vale? En empresas de servicios como la que estoy yo, yo estoy en una empresa principalmente de servicios y gestiono servicios, ¿vale? Entonces, ¿hago muchos números? ¿Hago muchos cálculos? Pocos. ¿Alguna más de una fórmula se me ha olvidado? ¿En un momento he tenido proyectos para la empresa? Algunos he hecho, internos, ¿vale? Pero no es mi principal cometido, ¿vale? Gestiono servicios y me dedico a gestionar servicios y en el tema de servicios entra mucho, el tema de planificación y programación y luego, sobre todo, resolución de problemas. Hay que ser muy resolutivos y eso sí que lo ha marcado, ¿vale? El ingeniero o las carreras técnicas como puede ser también el aparejador y demás, somos personas muy resolutivas, muy concretas, ¿vale? Entonces, eso es importante y se nos valora por eso. En organismos públicos, luego os daré una breve vinculada también de organismos públicos, por lo menos, mi forma de verlo desde el punto de vista ingeniero, ¿vale? ¿Y qué hacen? Pues asesorarán creación de empresas, de negocios, establecer estrategias de gestión, administración de proyectos, diseño y supervisión de sistemas productivos, control de calidad de sistemas ambientales, gestión de la logística, gestión del mantenimiento, gestión de los recursos, todo eso lo vais a encontrar que os lo pondrá en la principal página de la universidad para vender la carrera de ingeniería. Y yo lo recalco porque es así, ¿vale? Porque no se lo están inventando, porque en el mundo real esto ocurre, ¿vale? Entonces, aquí son las áreas funcionales, está sacado de una página web, las áreas funcionales en las que mayormente están relacionados los ingenieros, ¿vale? Pues la dirección general, un 14%, compra, logística, nuevos proyectos, calidad, comercial, formación, sistemas, en todas. O sea, si coges una empresa y la desgranáis, en todas ellas tenemos calidad. Y eso es importante, ¿vale? Porque, realmente es que nos dan muchísimas salidas, no estamos abocados solamente a una zona de la empresa, ¿vale? Y ahora, perdón, se me ha adelantado, ¿vale? Los recursos humanos no son una ciencia exacta, ¿vale? Y ahora veis por qué. Este sabéis quién es, este hombre, ¿no? Dos más dos, es lo que yo diga. Y es así, y digo no son una ciencia exacta porque una misma situación de recursos humanos en dos tiempos diferentes no se resuelve de la misma forma, ¿vale? Y ahora trasladarlo a lo que a vosotros os afecta. Yo me presento una oferta de trabajo, ¿vale? Y lo que yo creo que llevo un currículum fantástico y aceptado para esa oferta de trabajo o adaptada a esa oferta de trabajo, el responsable de recursos humanos no es lo que yo diga. Eso tenéis que tenerlo en cuenta. Entonces, como no es una ciencia exacta, cualquier cosa vale en el mundo de recursos humanos, cualquier cosa entre comillas, para entenderla, ¿vale? En el marco. Esto es importante que lo tengáis en cuenta. Tras terminar la carrera, ¿sabemos lo suficiente? ¿Qué pensáis? ¿Sabéis lo suficiente? ¿Vale? Está claro que vosotros mismos os doy la respuesta. No sabemos lo suficiente. Pero es que después de 20 años de terminar la carrera, sigo sin saber lo suficiente. ¿Vale? La formación es continua. El que termina la carrera y se ha terminado de estudiar, la lleva a claras. Ahora es cuando empieza lo bueno. ¿Vale? Hasta ahora era encontrar el título. ¿Vale? Acertaré. Esto es como la lotería. Ya te digo que seguro que no vas a acertar. Complicadísimo que acertes. ¿Vale? Entonces, para hacer algo para que sea menos lotería, ¿en qué me sigo formando una vez que termina la carrera? ¿Vale? Pues, mira, si te formas en lo que te guste, seguro que aciertas. Porque lo bueno es a nivel interno y personal tuyo, vas a hacer algo, vas a estudiar algo en que realmente te sientas realizado. ¿Vale? Entonces, eso es importante. Que tengáis en cuenta eso. En función de tus perspectivas, ¿hacia dónde me quiero dirigir? ¿Hacia qué mercado me quiero dirigir? ¿Vale? Y luego, ¿ese mercado lo encuentro en la zona en la que estoy o estoy dispuesto a irme de aquí? Pues, no tiene mucho sentido. ¿Vale? Aquí tenemos aeropuerto. Pues, a lo mejor vale la pena que haga un máster de gestión aeroportuaria porque tengo un aeropuerto cerca, pero si no lo tuviera y el más cercano está a 400 kilómetros, ¿estoy dispuesto a desplazar a 400 kilómetros? O estoy tirando el dinero para estudiar ese máster. Eso es lo que tenéis que plantearos. ¿Hacia dónde voy y en ese aspecto en qué me sigo formando? ¿Vale? Y luego en función al mercado que te diriges, como os decía. Al final el mercado es como una especie de puzzle y tú tienes que buscar que tu pieza encaje en él. ¿Vale? Para buscar las siguientes formaciones que hagáis. Sí que va a ser necesario que os forméis en lo que yo entiendo que hay un déficit en el ingeniero. ¿Vale? El ingeniero cuando sale o cuando termina el grado tiene un déficit que son en habilidades directivas y puesto que muchos de los puestos a los que vamos van a habilidades directivas, pues si ya empiezas a formarte en eso, un punto más que lleva ganado con respecto a otra gente que se presenta en la oferta de trabajo y presente el mismo currículum que tú. ¿Vale? En gestión de personas esto es importante. Parece que terminas la carrera y al final en el mundo de la empresa la mayor parte del tiempo te pasas gestionando personas, gestionando equipos de trabajo y a eso no nos enseñan. ¿Vale? Y es una pena tener que aprender a base de golpes. ¿Vale? Porque muchas veces los golpes en recursos humanos uno, te llevan a sacarte incluso de la empresa o dos, cuando intentas corregirlos pasan muchísimo tiempo para poderlos corregir y para que se olviden. ¿Vale? El estigma se queda grabado ahí en la mente de la gente que tienes alrededor tuyo durante muchísimo tiempo y para borrar eso es complicadísimo. ¿Vale? Y luego un aspecto importante que me parece porque al final una de las cosas que nos utilizan en ingeniería es para el tratamiento de datos. Tratamiento de datos, sacar ratios, comprobar desviaciones, entonces hay aplicaciones que son de business intelligent que son importantísimas y que cada vez están cogiendo más fuerza. ¿Vale? Son como el tratamiento de datos en modo directo. ¿Vale? En cada momento yo sé en qué momento se encuentra un producto, un servicio y demás. Entonces, esto es un aspecto muy importante de estar cogiendo mucha fuerza. Y evidentemente lo de Ofimática lo pongo ahí y lo pongo en pequeñito porque eso se da por hecho. ¿Vale? Que manejéis el producto, no que manejéis, sino que dominéis el producto de Ofimática, Excel, Word o el que queráis, ¿Vale? No decir marcas, es importantísimo y vital. Entonces, ¿por dónde empieza a buscar trabajo una vez que he terminado? Pues dependerá la situación personal de cada uno de vosotros. ¿Vale? Lo que sí que es cierto es que tienes que proponértelo, que tienes que saber cómo hacerlo, que tienes que intentar tratar de hacerlo. O sea, no vale con quedarse uno en casa o esperar a que vengan a buscarle. Luego te tienes que ver qué lo puedes hacer y luego al final lo harás evidentemente encontrarás el puesto de trabajo al que esperas. Y digo que dependerá la situación de cada uno por lo siguiente. ¿Hay empresa familiar en casa? Si yo tuviera la oportunidad de tener una empresa familiar en casa, apuesta por ella. ¿Vale? Apuesta por ella. Hombre, otra cosa es que os llevéis a matar con la familia. ¿Vale? Pero es una pena tener un proyecto en casa, tener una empresa familiar en casa y no apostar por ella e irme a buscar el trabajo fuera. ¿Vale? Es una pena. Quizá un par de años fuera donde conozcas otros temas y puedas abrir un poco más tu campo de visión no está mal, pero si tienes un proyecto en casa yo no lo dejaría perder. No dejaría perderlo. ¿Vale? Al que tenga la suerte de tener eso y apuesto por ella. En el sector público, aquí los recursos humanos sí que es una ciencia exacta. ¿Vale? Aquí sí que se cumple. ¿Por qué? Porque cuando se abre una plaza en el sector público te presentas unas oposiciones y ahí cumples los criterios para presentarte a las oposiciones y te presentas un examen. ¿Vale? Un examen que suele ser tipo test o como sea. Y ahí es lo que saques. ¿Vale? Y evidentemente el que más notas acá es el que entra y el que menos notas acá es el que se queda afuera. Pero cuidado, si alguno tiene intención de presentarse al sector público que me parece muy bien, pues hombre, si he optado una plaza de ingeniero que no sale en todos los días me parece genial. No está mal. Pero joder, hacer una ingeniería para optar una plaza de administrativo o dejar dinero y no es por menospreciarlos, qué pena, ¿no? Hacer una ingeniería para optar una plaza de ese tipo. Para eso haber hecho otro tipo de carrera mucho más sencilla. Para entrar ahí. Yo tengo un compañero que me decía, dice, los organismos públicos son los cementerios de elefantes. ¿Vale? ¿Por qué? Hostia, porque entran los que más notas sacan en la prueba y luego llegan allí y se mueren. Porque no pueden desarrollar. O sea, el organismo público está tan sumamente cerrado y tan hermético y con unas tendencias tan sumamente pésimas que se mueren. No son capaces de desarrollarse. Al final, se termina metido en un despacho y se mueren. Bueno, es una posibilidad. Tenéis el sueldo asegurado. Ahora no lo sé tanto. Antes, hace unos años, pues sí, de ver. Ahora ya no sé cuánto durará la administración con el déficit que tiene. Pero bueno, es una salida que tenéis. ¿Vale? La universidad, pues también es una salida. De hecho, yo soy profesor asociado, Manuel es profesor titular de la UNSEA, no es titular. Bueno, estarás en ello, estarás en ello. Es una posibilidad. La asociada no está muy allá, pero bueno, es una posibilidad. Busca prácticas en departamentos. Si tu tendencia es esa, empezar a recorrer los departamentos con los que tengáis confianza e intentar buscarle prácticas, investigación, empieza el doctorado. Yo os puedo contar mi caso de cómo empezar a ser profesor asociado. A mí no me llamaba a la puerta porque trabajaba justo aquí delante. Oye, ¿quieres ser profesor asociado de ingeniería? Si no me conocía ni el tato. ¿Vale? ¿Quién iba a buscarme ahí? Bueno, pues cuando empecé a trabajar ahí y salí a la universidad y salió el primer año de posibilidad de hacer doctorado en la universidad, yo me apunté. ¿Porque me interesaba hacer doctorado? Pues sinceramente, me perdone Manuel, pero yo nunca quería buscar ser titular, ser titular de la universidad. Quedarme en la universidad a tiempo completo es como matarme. Y él, seguro que él dirá lo contrario, ¿vale? Porque tiene muchos campos de investigación y demás, pero a mí me gusta el mundo de la empresa y es lo que me mueve. ¿Vale? Pero, sin embargo, la universidad, el ser profesor asociado me ayuda a mantenerme activo, ¿vale? Y luego me gusta, ¿vale? Para mí es como un hobby. Entonces, el hecho de apuntarme a doctorado me sirvió para hacer contactos dentro de la universidad. Y bueno, y a raíz de hacer doctorado, pues es cuando me llamó Emilio y me dijo, oye, ¿te interesa el año que viene que se abre el segundo curso dar a clases de... Termodinámica, creo que era, o algo de eso, tío. Que no había tocado termodinámica en no sé cuánto tiempo, tío. Pero bueno, digo, hostia, pues sí, voy a intentarlo, ¿vale? Pero tienes que buscarlo, o sea, no voy a buscarte a ti, eso es así de claro, ¿vale? Y en cualquier puesto de trabajo que busques es igual, ¿vale? Empresas del sector privado, bueno, pues tenéis muchísimas, ¿vale? ¿Cómo buscar trabajo en ellas? Pues prácticas remuneradas o no remuneradas. No pasa nada si voy a una empresa y me pongo en prácticas y no me pagan. O sea, yo reconozco que es una putada, ¿vale? Lo reconozco. Y parece que eso es una moda de ahora, en absoluto, ¿vale? Mi primer año en una empresa y en una empresa grande, no voy a decir el nombre, ¿vale? Mi padre tenía que dar dinero para poder cogerme los taxis cuando me mandaban a Barcelona un mes entero, porque llegaba al aeropuerto y no me adelantaban dinero y yo no tenía dinero para poder ir del aeropuerto a la empresa o lo que sea, ¿vale? Estaba más o menos malviviendo, pero sí que saqué muchas conclusiones ese primer año, ¿vale? y aprendí muchísimo. Pensar que cuando termines de aquí, además, lo han dicho directamente en la exposición de Renderlink, os forman, os tienen en formación, por eso no es tan importante que penséis, hostia, me falta formación, no sé algo, no sé esto, la empresa que os coja os tiene que formar, ya lo tiene claro, ¿vale? Porque si no, se irá a buscar un ingeniero que ya esté bragado, ¿vale? Que lleva muchos años en el sector y diga, este tío no lo tengo que formar, ahora, este me costará el doble que uno que coja ahora junior y encima, el junior lo puedo moldear, al que viene ya con cosas ya predispuestas es más complicado moldear, ¿vale? Entonces, buscar prácticas en empresa y me da igual que sean remuneradas o no sean remuneradas, ¿vale? Porque es una forma de acceso, ¿vale? Contratos ingenieros en junior, hay contratos, cuando termines la carrera, la ley te permite hacer contratos en prácticas, que son bastante más baratos, alrededor del 70% de lo que cobra un ingeniero en convenio, si no me equivoco, no estoy muy puesto en el tema, pero creo que está por ahí por el 70%. ¿Y luego, en tu zona o en la mía? ¿Por qué digo en tu zona o en la mía? Porque esto debe marcar tu formación. ¿Estás dispuesto, lo que decíamos antes, ¿estás dispuesto a moverte de tu zona? ¿De moverte de aquí de la zona del Che? Bueno, pues si estás dispuesto, busca algo o busca formación en la que te pueda proyectar fuera. Si no estás dispuesto a moverte de la zona de estar aquí, no busques un máster en ESADE porque aquí no te lo van a pagar. El puesto de trabajo que vayas a encontrar no te lo van a valorar. ¿Vale? El proceso de selección es el momento más duro. Yo lo reconozco. Los que hemos pasado por procesos de selección, estás con el estrés, primero, de las entrevistas de trabajo y segundo, una vez hechas la entrevista de trabajo y porque no me llamarán, si me han dicho que una semana me llamarán, que una semana me dirán algo y pasan dos semanas y pasan tres y no recibes llamada. Hostia, no soy el candidato bueno. O sea, en las empresas pasan mil cosas. Desde que algunas no tienen por costumbre llamar a todos los candidatos para decirles que no han pasado el proceso de selección, hasta algunas que los procesos de selección se dilatan muchísimo. ¿Vale? con C y con P. Las dos son necesarias para poder trabajar en la empresa. ¿Vale? La empresa no elige al mejor candidato y eso tenéis que tener en cuenta. Elige al más idóneo para el puesto. ¿Vale? Yo, si tengo que contratar un abre puertas, pues evidentemente no me cogeré un ingeniero por muy preparado que esté y por mucho que se quiera presentar ese puesto de trabajo. Con generar al candidato más adecuado porque sé que en un momento determinado no se me va a ir. O sea, esta gente, si contrata a una persona que luego lo quiere buscar a dirección, o que solamente se va a quedar en tienda, pues evidentemente no va a encontrar a una persona que tenga en sus previsiones o en sus cualidades subir muy alto. Entonces, por eso digo que la empresa no busca al candidato más mejor que se haya presentado sino más adecuado para el puesto de trabajo que quiere cubrir. Y eso tenéis que tenerlo claro porque eso de ahí va a depender que vosotros se rehagáis vuestro currículum. ¿Vale? En función del puesto de trabajo al que os queréis dirigir. ¿Vale? Preparación es activo del currículum vitae y no vale un currículum vitae genérico. ¿Vale? O sea, no vale. Yo me hago uno y esto lo voy repartiendo a todas las ofertas de trabajo que me se presenten por ahí. Pues no vale. O sea, hay que cogerse la oferta de trabajo, qué requiere esa oferta de trabajo, qué están pidiendo para esa oferta de trabajo y adaptar tu currículum para esa oferta de trabajo. ¿Vale? Estoy cansado de recibir currículum que soy activo, dinámico, me automotivo, no sé qué. Y bueno, ¿y todo esto cómo lo consigue? ¿Vale? Hay que adaptarse con esos currículum de trabajo. ¿Vale? ¿A qué tipo de puesto te puedes enfrentar? Yo los clasifico en tres tipos de puestos. Al técnico, al puramente técnico, donde necesitas conocimientos técnicos y ya está. Además, las interrogaciones son pocas. ¿Vale? Entonces, ahí sí que los conocimientos que habéis adquirido durante la carrera son importantes y si no, hay que desempolvar los apuntes. Al de gestión, que necesitas conocimientos técnicos de productos, de empresa y de mercado. O sea, un puesto de gestión no llegas al día siguiente a salir de aquí porque necesitas conocer la empresa a la que vas y necesitas conocer el mercado al que vas. Son complicados. Y luego, por último, el de bombero. ¿Vale? El de bombero es el puesto típico de trabajo que se le cae el ingeniero. El de bombero es aquel que se carga la mochila y va continuamente apagando fuegos que salen en la empresa. Continuamente salen fuegos y cuando se hizo un fuego en una empresa es que haya una incidencia y hay que ir a resolverla. ¿Vale? Pues eso necesitas los conocimientos técnicos todo lo anterior más muchísimo sentido común. ¿Vale? Y eso es lo que eso nos pide en muchísimo sentido común dentro de las empresas. ¿Vale? Eso a lo largo de la carrera el ingeniero lo termina desarrollando bastante bien. ¿Vale? Y por último, el autoempleo. ¿Tenéis la empresa propia en casa? Pues es una posibilidad o hay, sabéis que hay figuras en el mercado como es la innovación en la que ofrece continuamente todos los años cursos en la que poder formaros incluso presentar vuestra propia empresa. ¿Vale? Y llegar a un concurso. Incubadoras como puede ser el CEI. Creo que la universidad también tiene algún centro de incubación de empresas. ¿Vale? Elche Emprende que esto es una entidad a nivel local que depende del ayuntamiento que organiza todos los meses concursos para ganar dotados con dinero para poder montar tu propia empresa. hace nada. creo que salió en una noticia que un par de chicos de Crevillente han ganado un concurso de Asterdand de una aplicación para gestionar todas las bicicletas de Asterdand. Bueno, pues, joder, y son dos chavales del Che. Me parece genial. Y no están en el paro, porque uno de ellos es trabajando en una empresa importante de Alicante. O sea, que no es que el tío esté buscando un nuevo necesitado de trabajo, sino que es inquieto y ha montado eso. O grandes empresas como las que han venido hoy, Leroy Merlin y Aena, en las que tienen ese tipo de proyectos en las que os podéis presentar y donde iría a tocar la puerta. No esperaría a que saquen algo, iría a tocar la puerta. Emprender está en vuestras manos, no está en la mano de nadie. Y por último, conclusiones. Para mí no hay un destino único para el ingeniero, el campo es muy, muy amplio, con lo cual no encorsetaros, eso es importante. Debes formarte en lo que te gusta y en las posibilidades del mercado al que te diriges o siempre pensando hacia dónde quieres ir. Los recursos humanos, no es una ciencia exacta, así que no desesperes con la búsqueda de empleo porque muchas veces te encontrarás con respuestas negativas que no responden a nada objetivo, sino entre algo subjetivo. Y el currero comunicado no es estático, debe adaptarse a la oferta, a la oferta a la que vais a presentar. Muchas gracias por vuestra atención y luego si tienes alguna pregunta. Porque yo también soy titulado de la universidad. Hace unos años estuve en la mesa de antiguos alumnos y hoy, bueno, se ve que me estoy haciendo mayor ya y he venido ya a la mesa de empresas. Yo terminé la carrera en 2008 o cosas así y bueno, una beca con el observatorio que de paso agradecerle estas jornadas que creo que ayudan mucho. Estas se hacían todavía allí, estaban un poco verdes, han ido evolucionando mucho y para mejor además. Tenéis unas empresas aquí fabulosas, la presentación de Fernando me ha encantado, estoy a 100% de acuerdo con él, aunque no lo sé porque no se ha metido con los colegios, entonces igual esa parte no es... Igual luego en el turno de preguntas pues ya nos enfadamos, pero bueno, de momento totalmente de acuerdo con lo que ha dicho. Lo he dicho, agradecer al observatorio, agradecer a los demás profesores de la universidad que nos hayan invitado y nada, bueno, aparte después de la práctica yo estuve trabajando en una oficina técnica, estuve una temporada y con mis prácticas las hice, no remuneradas, a través del observatorio. Bueno, tenía una pequeña ayuda para el transporte y demás, las hice en el colegio de ingenieros, pues cuando terminé con la oficina técnica porque terminó el punto de la construcción, se terminó el trabajo y no quedó trabajo, pues me llamaron de allí porque había estado haciendo un trabajo que les gustó y me llamaron para sacar adelante nuevos proyectos. Hemos llevado a cabo proyectos tecnológicos, hemos montado un centro de formación bastante potente y uno de los proyectos junto con otros compañeros que también han sido como vosotros que han estado aquí sentados y con la colaboración de otras instituciones pues a través de nuestra experiencia de lo que necesitábamos cuando estábamos y sentados, de cuando terminábamos que no era en el título donde íbamos, que hacíamos, lo que ha dicho Fernando, el objetivo profesional, dónde voy, que lo que habéis comentado en algunas preguntas antiguos alumnos, sigo estudiando, no sigo estudiando, hago un máster en ingeniería industrial, hago un máster especialista, hago otra carrera, me dedico a, no sé, a lo que se os ocurra, se os pase por la cabeza. Bueno, pues nosotros dijimos, vamos a hacer un programa para toda esta gente, para ver, para intentar ayudarles, a ver por dónde pueden tirar. Este programa, aunque tiene un nombre un poco reimbombante, el programa Eminem, al final, el lema que tiene es impulsando el cambio, creando ingeniería y generando futuro. Hemos contado con otras entidades, bueno, yo sé que lo he dicho ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Estamos haciendo, va por la tercera edición, ¿vale? Para que os situéis. Empezamos hace dos años, este es el tercer año que estamos ya con él en funcionamiento. Son un conjunto de acciones orientadas a la mejor de empleabilidad, especialización y colaboración entre ingenieros. Nosotros somos un colectivo que tenemos 2.200 colegiados. Ahí hay mucho know-how, mucho, vamos, hay compañeros trabajando en cualquier empresa de todo tipo, en administración, en la universidad, vuestros profesores están colegiados y se dedica a todo. Ya hay un conocimiento que eso no se puede perder y tiene que ayudar para que vosotros que lleguéis nuevos se os pueda impulsar de alguna manera e incorporaros a ese mercado de trabajo. ¿Qué objetivos específicos tiene? Pues, fomentar la formación continua, que hagáis networking, ¿vale? Colaboramos con el Círculo de Economía, vienen empresarios al colegio a hacer jornadas, luego hay un pequeño pique, hay una copa de vino, un café que podéis tomar con ellos, dar vuestra tarjeta. Ha habido compañeros que se han encontrado entre sí y han hecho trabajos, a partir de ahí colaboraciones. Nunca te puedes cerrar las puertas a cualquier persona nueva que conoces. Estas jornadas también son una oportunidad para ello. Aquí tenéis, mira, el Leroy Merlino se presenta un proyecto que es espectacular, van a expandirse un montón, no lo dejéis pasar, tomar notas, llegar a casa, mandarles el currículum, lo que sea, en LinkedIn, buscarles, estarán, contactéis con ellos, oye, están las jornadas de empleo y me han gustado tal, tienes el contacto. Cada vez que salga un puesto nuevo lo van a publicar en LinkedIn o si están en Twitter lo van a poner ahí, estará el loro, ver lo que van necesitando, ir leyendo lo que piden las ofertas de trabajo. Buscamos un ingeniero tal, especialista en no sé qué, que además tenga formación en habilidad directiva, lo que comentaba Fernando. Pues ya sabéis por dónde podéis tirar. Todo eso. También queremos promover la movilidad internacional a través de una oficina internacional que ahora os comentaré un poco más adelante. Fomentar el emprendimiento y sobre todo aumentar la empleabilidad, ¿vale? Que salgáis lo más preparados posible. Entonces, la misión del programa, la empleabilidad, la movilidad y sobre todo la competitividad. Queremos potenciar al ingeniero como profesional versátil y generador de valor. Convertir a los ingenieros en referentes profesionales de servicios de la sociedad. Comentar el emprendimiento de investigación, vincular el ámbito empresarial con el profesional, para eso contamos con las empresas, como os comentaba, y promover la especialización como fuente de ventaja competitiva. Sobre el tema de vincular el ámbito empresarial con el profesional, nosotros al final somos una entidad también de derechos públicos. Yo no soy funcionario, yo estoy allí empleado y tengo contacto con muchas empresas que vienen a buscar un ingeniero o vienen a hacer otras jornadas, jornadas de networking, presentación de productos, técnicos comerciales que trabajan para Schneider, para Ormazábal, teniendo centros de transformación y vienen allí a presentar los productos. Toda esa gente hay que contactarla. Y todo eso sí que saben que necesitan un ingeniero, pero hay otras empresas, aquí en la provincia de Alicante hay grandes empresas, pero la mayoría son pymes, son pequeñas y medianas empresas. A lo mejor no saben que necesitan un ingeniero, aunque suene un poco demasiado guay, había una frase de Steve Jobs que decía que la gente no sabe lo que quiere hasta que se lo enseña. Pues una de las cosas que nosotros intentamos es a través del programa de prácticas que metan a un ingeniero en su empresa, que lo tengan una temporada haciendo algo y entonces cuando vean lo que han mejorado muchos han dicho ¡Ostras! Pero si esto es lo que yo estoy necesitando, no todas las empresas tienen un departamento de recursos humanos para poder diseñar un perfil, acorde, sino necesitan a alguien que le saque la papeleta y la necesitan ya y cuanto antes. Y entonces ahí el ingeniero tiene mucho que decir. Entonces el programa este, ¿cuáles son los requisitos? Bueno, serían para colegiados menores de 30, aunque no es exclusivo. Hemos tenido compañeros que han tenido 33 años, han de 36 y han venido al programa. ¿Por qué? Porque a lo mejor han estado trabajando en algo que no les llamaba la atención y querían reorientar su carrera. Pues oye, encantados. O sea, se han venido, han hecho los talleres y se han reenfocado. O compañeros que estaban, terminaron la carrera y necesitaban trabajar en su casa y ya sabéis cómo está la cosa ahí fuera. A lo mejor están trabajando de camarero o de cualquier otra cosa. Pues han venido a hacer el programa para reciclarse, hacer otras cosas y oye, pues un empujón para poder enfocarse realmente para lo que están preparados. La situación, bueno, en situación de desempleo o en busca de nuevos proyectos profesionales, las experiencias que os decía. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Bueno, pues con el apoyo del Círculo de Economía de Alicante, que tienen muchas empresas, vienen allí al colegio y demás, colaboramos con ellos, tenemos contacto para ver lo que necesitan, lo que les podemos ofrecer y demás. Tenemos el apoyo de la Fundación del Colegio, ¿vale? es importante para sacar esto porque hay que mantener una estructura y ahí la Fundación es la que nos está prestando el apoyo económico para tener un técnico en orientación laboral que os pueda asesorar para organizar talleres que os ordenen formación en una herramienta específica que ha salido nueva y que las empresas a lo mejor lo están demandando para todo eso. Luego tenemos el apoyo de la acreditación de PC, que bueno, es la acreditación al desarrollo profesional continuo, como os he comentado varias veces en las otras presentaciones. No vais a dejar de aprender y al final la acreditación profesional lo que va a hacer es un reconocimiento profesional a todo lo que estáis aprendiendo o por formación o bien por experiencia en la empresa para que eso sea válido. Ayer, por ejemplo, hablé con un compañero que está certificando grúas torre en Marruecos y allí está con su carrera de ingeniero mecánico. Pero, ¿qué pasa? Que la empresa que le contrata allí le pedía un respaldo para ver lo válido que era. Entonces, con la acreditación de PC ha ido con su currículum y demás que viene firmado por el Consejo General de Colegios y eso se lo han cogido como válido, documento válido para poder hacerlo. Está trabajando y le ha dado una ventaja respecto a otros compañeros que no lo tenían que se lo ha podido quedar en el trabajo. El programa de movilidad del COGITI. Bueno, si decidís ir fuera de lo que está haciendo el Consejo nuestro como tiene consejos al final en muchos países de Europa ha montado oficinas internacionales. Tenemos una oficina de momento un punto de contacto en Alemania y un punto de contacto en Irlanda. De tal manera que si te vas a Alemania a buscar trabajo pues que no llegues allí al servicio de empleo te empieza a hablar alguien en alemán y te quedas sí, sí, sí. Vale. Pues no, tienes un punto de encuentro con gente española, con gente que habla español, con contactos en España que sabe lo que tú has estudiado para lo que vale allí y que te puede ayudar a adaptarte a lo que están demandando allí en las empresas y te puede colocar y facilitar contactos. Eso viene muy bien. Incluso también el retorno. Estamos intentando cerrar el círculo porque sí, mucha gente se va pero yo no quiero estar en Alemania 40 años toda la vida hasta jubilarme o ahora está la cosa aquí como está, me voy a ir una temporada, me voy a formar, voy a coger experiencia pero mi idea en un futuro es volver otra vez a España. Bueno, pues que el plan F de retorno te ayude a luego reenfocarte para volver otra vez aquí a España. Entonces ahora mismo tenemos en Alemania y en Irlanda. Tenemos un centro de formación que es bastante potente, ofrecemos, hay formación tanto presencial como online, hay formación gratuita, hay formación de pago, toda la formación de pago va becada o subvencionada, existen becas de formación de 50%, aquí tenéis las becas, esta es la formación la plataforma online y esta es la para la formación del colegio. No sé si pincháis para ver la formación online si carga, no me voy a meter en ninguno pero todo esto, hasta aquí todo esto tiene matrícula abierta y estos son cursos próximos. El precio de colegiado como veis un curso de 100 horas son 200 euros pero es que el precio becado es la mitad para que os hagáis una idea, va todo subvencionado. Más cosas, el proyecto estrella que se ha puesto en funcionamiento hace un año más o menos es el portal ProEmpleo Ingenieros que os animo a que os lo apuntéis, a que os inscribáis incluso, no hace falta que estéis colegiados, podéis inscribir ya y empezar a recibir boletines y cualquier cosa. ProEmpleo Ingenieros es una plataforma únicamente para emplear ingenieros. Está a nivel nacional y las ofertas son a nivel internacional. Aquí no es Infojobs, esto aquí solamente vais a encontrar ofertas de trabajo acordes a la formación que vosotros tenéis. Hay ofertas de todos los colegios de España, hay ofertas a nivel internacional que nos llega de consultoras, hay oposiciones, hay de todo. Ahora mismo hay activas 138 hoy, si tú te metes hay 138 ofertas. Voy a entrarle a privado un momento. Vale, simplemente para que lo veáis, estos son todos los servicios que hace la plataforma. La bolsa de trabajo que es seguramente la más interesante. Ahí no, un buscador de empleo. Bueno, aquí tenéis todas las ofertas que hay activas, estas son nuevas, se han añadido el 13 de abril que fue ayer. Bueno, por aquí podéis seleccionar en Alicante, lo mejor. Las filtras, la realización de proyectos de administración, diseño técnico de campo, diseño textil, vamos subiendo todo lo que hay. que nos gustaría que hubiese más, pues sí, pero poco a poco va subiendo y ya tenemos compañeros que han estado en el programa Eminem y que han encontrado trabajo. Para ello tenemos un vídeo, duró un minutito, lo he seleccionado porque además es un compañero que estudió en Alcoi, se llama Jordi, que además nos alegramos mucho de que haya conseguido trabajo porque lo tuvimos en el programa Eminem, estaba un poco desilusionado, que no sabía muy bien para dónde ir y demás, a raíz de los talleres de empleo que hicimos con el técnico de orientación laboral que le ayuda a la búsqueda de objetivo profesional para ver dónde tirar y demás, pues le salió esta oferta a través de ProEmpleo y lleva trabajando desde hace muy poquito tiempo que además no sabía ni que estaba trabajando porque le llamé hace dos meses, por ejemplo, Jordi, vamos a dar una beca para un curso de Lean Manufacturing que tenemos aquí del 100% para que salga gratuito porque está en el programa Eminem que cumple los requisitos y demás y me dijo, no, si es que estoy ya en Madrid que empiezo el lunes a trabajar, pues encantado, perfecto, ha cumplido el objetivo, si no puedes terminar el programa y es porque has encontrado trabajo que es la mitad de la gente que empieza el programa no la termina porque antes de terminar el programa he estado trabajando, o sea que es un lujazo, pero bueno, que lo veáis simplemente su testimonio y ya está, dura un minutito. Me llamo Luis López, tengo 26 años y he estudiado en la Universidad de la Politécnica de la Politécnica y tengo estudios en Ingeniería Eléctrica y en Televisión en Electrónica. Me gradué en septiembre y en concienbre empecé a buscar empleo en la página de Prodentero. Había muchas ofertas que encajaban con el fin de mi estudio y lo que me gustaba realmente. Todo el día de entrada miraba todas las fantascapías con las positivas y me escribiendo, hasta que me tuviera la suerte de que me iba a dar el de la tasca. Mi idea es seguir creciendo y aprender todo lo que pueda. Sé que estoy poniendo experiencias, estoy aprendiendo y sé que esto va a ser un gran importante en el futuro. Vale, ya está. Podéis inscribir gratuito totalmente, recibís el poletiz, no os podéis inscribir las ofertas todavía porque no estáis titulados, eso sí, pero bueno, ya vais viendo lo que se va moviendo y demás. Bueno, ¿qué os aportaría a vosotros en este caso apuntaros al programa de Eminem? Bueno, pues sería la formación en la búsqueda del objetivo profesional específica, tendréis entrevistas personales con un técnico de orientación laboral, en tutorías tanto individualizadas como en grupos reducidos, os ayudarán a generar el currículum adaptado para la empresa, ver cómo lo que tendréis que mirar, lo que no, pues son especialistas en recursos humanos, como decíamos, no es una ciencia exacta, entonces tener la visión de alguien que está ahí todos los días siempre ayuda mucho y además tendréis un taller de entrevistas personales que os os graba, donde hacéis vosotros una entrevista tipo con un compañero y os vais viendo cómo os desenvolvéis, y dónde falláis o dónde podéis tener puntos de mejora. Nuestra idea también es tener proyectos, ahora mismo hemos tenido algunos ya que sean para desarrollar una empresa remunerada, lo que os decía, una empresa del círculo necesita a alguien para desarrollar una cosa en concreta, pues el colegio a través de la fundación a la empresa le da una cantidad económica para que a vosotros os contrate, entonces el colegio cubre, la fundación en este caso, un porcentaje del salario y el resto lo paga la empresa, vosotros estéis ahí una temporada y desarrolléis un proyecto. Que el proyecto va bien y os quedáis, pues oye, objetivo cumplido. Que no, bueno, pues habéis conseguido una empresa, habéis conseguido entrar en una empresa, una experiencia, os lleváis una red de contactos y bueno, si algún día tienen que echar mano de alguien, pues posiblemente os llamen a vosotros que ya los conocéis. Vais a tener un apoyo de un mentor, ahora después lo comentaré más. Vais a tener una red de contactos, red de maniabilidad y visibilidad, además de las becas en cursos de formación y además, si estáis haciendo el programa y tenéis acceso al curso profesional que os da acceso también a la acreditación de PC. La acreditación de PC son cuatro niveles, Junior, Senior, Advanced y Expertise. Cuando tienes, para acceder a la acreditación Junior necesitas tener o dos años de experiencia en prácticas o al menos el curso profesional de 100 horas, que es el acceso a la profesión, con enseñar reglamentos, con enseñar un poco el tema de atribuciones, lo que podéis trabajar, lo que todavía no y demás y bueno, con ese curso podéis acceder también a la acreditación Junior. La mentorización, esta es de la primera edición que terminó el año pasado y aquí hicimos la entrega de diplomas. Al final, pues nada, es una metodología como ya conocéis que terminó y nada, los compañeros vuestros pues han estado con un mentor que no tienen por qué haber estado en su empresa trabajando pero sí que le han acompañado a alguna visita comercial o han quedado con ellos para resolver alguna duda. Al final es que tengáis el contacto de alguien que os pueda hacer eso, de mentor, tenéis alguna duda, pues me ha salido tal, voy a llamarle, oye, ¿tú cómo lo harías? Pues mira, yo lo haría así, o algún compañero que tiene una oficina técnica y alguna vez pues sí, ha ido a la oficina y ha visto algún proyecto, pues se ha acogido, pues échame una mano con un plano tal, mira esto, no sé cuánto, si sigue hasta ahí. No es trabajar gratis, es tener a alguien que os dé apoyo. El calendario que tenemos ahora mismo y hicimos el acto de presentación el 27 de octubre, ahí está la foto de los compañeros que han entrado este año, no sé si os suena alguno porque son todos recién titulados. Las entrevistas personales se hicieron en noviembre, los talleres los estamos teniendo, por ejemplo, ayer tuvimos un taller de fiscalidad, porque es uno de los temas que no estamos muy puestos, y viene un experto fiscal a hablar del tema de cómo se hace una nómina, los tipos de contratos que hay, para las empresas si os van a contratar que estéis preparados, sabéis lo que tenéis que preguntar, lo que no, ver si os dan de alta como ingenieros, además, porque para poder optar la empresa, si se acogen al programa de Mining para contrataros a alguno, os tienen que dar de alta como ingeniero, no vale que os den de alta como administrativo, sino es un requisito, para poder optar esa ayuda, sí o sí os tienen que dar de alta como ingeniero, si no, no hay ayuda, entonces les obligamos de alguna manera que ya tengáis experiencia que luego podéis acreditar si vais a cualquier otro sitio. Y ahora mismo estamos, a final de mes, haremos la asignación de mentores de este grupo, hay algunos de ellos que ya no están en el programa porque están trabajando, nosotros, perfecto. Bueno, pues si lo preguntáis, para colegiarme o precolegiarme, ahora mismo, como no estéis titulados, podréis precolegiaros, la precolegiación es gratuita, pero es que además, si termináis la carrera y todavía no tenéis trabajo, podéis colegiaros de manera gratuita también, hasta que no empecéis a trabajar, no os cuota, luego, la cuota sería en 10 euros al mes, pero eso ya cuando estéis trabajando, de momento, ni os preocupéis. ¿Qué tendréis estando precolegiados? Pues ya tendréis las asesorías técnicas, ahí trabajando técnicos, hay un abogado también para cualquier problema que os pueda surgir, tenéis acceso a boletines, publicaciones, tenéis un email corporativo, podéis asistir a todos los eventos, de jornadas técnicas, eventos de networking que hagamos y toda la formación. Además, en Eminem podréis estar en los seminarios, ¿vale? Cuando terminéis la carrera, como ya podréis trabajar como ingenieros, entonces os incorporaríamos ya al tema de los proyectos. Y nada, la verdad es que poco más por mi parte, simplemente animaros a que, ya que tenéis todos seguramente redes sociales y hoy en día no cuesta nada, pues que estéis en las redes sociales, que vayáis viendo lo que se cuece, que eso va a servir de ayuda. Esto es una herramienta más, no es la panacea, evidentemente. Aquí hemos visto muchas herramientas que son buenísimas y nada, os animo a que nos sigáis en redes sociales, que entréis a la página de ProEmpleo, que hacéis un vistazo y por mi parte nada más, luego en el turno de preguntas, si queréis, ¿vale? Vemos alguna cosa más. ¿Vale? Bueno, muchas gracias Héctor, realmente interesante la plataforma y damos paso al último ponente que tenemos en la mañana de hoy. Como representante o como presidente de la demarcación del Colegio de Ingenieros Industriales tenemos a Joaquín Solves. Joaquín, además de trabajar en el colegio, es un ingeniero de referencia en la provincia. Yo creo que hoy no va a hablar del colegio, pero también si queremos preguntarle por su experiencia profesional podemos aprovechar. Bueno, esta ya es la última presentación. Espero que, digamos, se cumplan las altas expectativas que Manuel ha puesto. La verdad que mi perfil profesional, bueno, después de haber oído a Manuel Verdú, por ejemplo, pues es bastante similar, ¿no? Soy ingeniero industrial, entonces también, digamos, empecé mi trabajo profesional dentro de una empresa que hacía proyectos, ¿no? Proyectos más de arquitectura, pero dentro de ese gabinete, pues el ingeniero industrial pues sabéis que es fundamental, ¿no? Los arquitectos tienen a veces algunas deficiencias de información que se complementan muy bien con el ámbito de los ingenieros, ¿no? Luego he estado en la empresa constructora en el tema de valoración de costes y análisis de obras que también, digamos, fue una etapa que, digamos, se aprende mucho, ¿no? Porque se aprende a tocar el dinero, a ver cómo se optimiza la gestión y después también, pues ahora soy profesor asociado, no en la UMH, sino en la Universidad de Alicante y desde hace tres años, pues, que soy el presidente del Colegio de Ingenieros, entonces, lo primero, pues, agradecer, ¿no? Agradecer a la universidad, pues, que nos invite porque es fundamental, ¿no? Es fundamental esa relación entre la universidad y los colegios profesionales, ¿no? La universidad nos da la formación, la formación, digamos, científica, yo creo que debe ser científica y no excesivamente especializada, ¿no? O sea, que por eso, pues, coincido mucho con otros ponentes anteriores en el sentido de que hay que tener una formación científica, una formación amplia que, conforme han comentado las empresas privadas, ellos luego necesitan moldear esos perfiles, ¿no? Entonces, un perfil que es demasiado especializado, pues, es complicado el moldearlo, ¿no? Mientras que un perfil de una persona que es más, que tiene más base generalista, luego es más sencillo, creo yo, el ir adaptándolo a diferentes campos de actuación, que es lo que requieren las pymes y el tipo de empresa que tenemos aquí en la comunidad valenciana, en su mayoría, ¿no? Bueno, el Colegio de Ingenieros Industriales, ¿no? Es un colegio distinto al Colegio de Ingenieros Técnicos que ha venido representando Héctor, porque son dos profesiones distintas, ¿no? O sea, dentro de la administración está muy claro, están los puestos tipo A, ¿no? Que requieren, con la formación actual, se requiere el grado en Ingeniería y el Máster en Ingeniería, ¿no? Mientras que para llegar a otros escalones inferiores es suficiente contener el grado en Ingeniería o anteriormente las Ingenierías Técnicas, ¿no? Bueno, esto es obvio, pero yo lo explico porque incluso a veces, pues, mucha gente se presenta como, soy ingeniero, pero no, digamos, acaba de explicar el tipo de ingeniero que es, ¿no? Y yo creo que es importante, ¿no? La formación universitaria, pues, requiere un esfuerzo, entonces no todas las carreras requieren el mismo esfuerzo ni el mismo número de créditos, ¿no? Que es ahora como se valora hoy en día y entonces las empresas deben de tener claro ante qué profesional se encuentra. Bueno, también, claro, han comentado desde las empresas privadas la necesidad de seguir formándose, ¿no? Este es un punto que ahí los colegios profesionales tenemos mucho que hacer, ¿no? Desde los colegios profesionales podemos dar otra formación distinta a la que se da en la universidad, o sea, una formación más enfocada al desarrollo profesional, ¿no? Porque la universidad, pues, estudia más las materias básicas, pero luego va saliendo legislación, reales decretos, van saliendo nuevos tipos de trabajos, ¿no? Ahora se habla mucho de la eficiencia energética y que ya hemos hablado, de las inspecciones técnicas de los edificios, de la calificación energética. Entonces, pues, bueno, a lo mejor en la universidad se estudia la base, que es la termodinámica, o las instalaciones eléctricas, o las materias básicas, pero salvo que se haga alguna práctica específica de esa materia, pues, normalmente, no se llega a formar en este campo dentro de la universidad y el Colegio de Ingenieros Industriales, pues, hace cursos específicos para todas estas materias que van saliendo, ¿no? Bueno, si queréis, por ir viendo un poco también datos estadísticos, los ingenieros industriales, pues, bueno, junto con los de ADE, han sido tradicionalmente las formaciones de mayor alto grado de ocupación, ¿no? Entonces, bueno, se manejan unas tasas de desempleo que a nivel nacional están en torno al 8%, pero dentro de la comunidad valenciana incluso están por debajo, algo por debajo, ¿no? Nosotros, lo que nos damos cuenta es que realmente no hay ese desempleo, o sea, que hacemos programas similares a los que ha explicado Héctor, ¿no? El año pasado hicimos una mentorización de también gente joven, gente hasta 30 años, y realmente solo vinieron tres, o sea, que dentro de la provincia de Alicante solo vinieron tres chavales a entrar al programa de mentorización, y, bueno, el que estaba yo mentorizando, pues, antes de terminar la formación ya estaba trabajando, o sea, que realmente esos porcentajes suelen ser de gente que lo que quiere es cambiar de empleo, ¿no? O sea, que está trabajando y entonces le gustaría, pues, no sé, yo es que me gustaría estar diseñando coches de Fórmula 1, bueno, pues, y ahora estoy trabajando diseñando, pues, no sé, pues, ruedas o otro tipo de elementos, ¿no? pues, bueno, pues esto se da, pero, bueno, los trabajos son los que son, y a veces es difícil o complicado si uno tiene una idea muy especial o muy específica de un trabajo, pues, si el mercado laboral no va con esa tendencia, pues, es difícil encontrar trabajo a veces. Bueno, en estas tartas vemos un poco la situación, ¿no? La situación laboral de los porcentajes de gente que trabaja y gente que está desempleada y el tiempo que aproximadamente tardan en encontrar empleo, ¿no? Que como veis son bastante cortos, entonces, pues, pues, animar a los que estáis ahora mismo con el grado y dar el paso a ese al máster, ¿no? Para, si no encontráis trabajo o queréis seguir formándoos, pues, está esa posibilidad. Bueno, ¿por qué esta empleabilidad alta, ¿no? Pues, la empleabilidad alta yo la veo porque básicamente es una formación generalista, ¿no? La que se obtiene en la universidad, multidisciplinar, porque se tocan muchos campos, ¿no? Se tocan campos de la energía, campos de la, tanto energía eléctrica como en temas térmicos, automotrización, gestión, automoción, construcción, mecánica, electrónica, en fin, son un montón de formaciones que pueden ser complementarias entre sí, ¿no? Luego, en el desarrollo profesional y en la universidad también, te das cuenta que parece que cuando aprendes a manejarte bien con sencillas fórmulas como la ley de Ohm, luego lo aplicas al campo de la termodinámica y prácticamente son las mismas fórmulas en el que cambian digamos los parámetros pero aplicando un poco el razonamiento veis que más o menos todo se maneja con las mismas expresiones. Y luego que en el ámbito de la ingeniería industrial hay diversas áreas funcionales con presencia a nivel directivo en I más de más I en finanzas en operaciones compras en logística en instalaciones marketing comercial calidad mantenimiento es una carrera de prestigio de hecho está reconocida o está equiparada dentro de las principales universidades de España con sus equivalentes americanas o dentro de la Unión Europea aquí en la UMH ahora se está en ese proceso también de homologación a nivel internacional y lo más importante es la capacidad de servicio o sea que el perfil es de una persona que ante un problema intenta siempre transformarlo en una fórmula matemática y con de forma racional llegar a una solución es un poco la figura del bombero o del apagafuegos que creo que ha comentado Fernando hay que tener un pensamiento estructurado y ese pensamiento estructurado se consigue precisamente en la formación académica aquí en la propia universidad y mucho rigor entonces está claro que seguramente hay otras carreras que tienen una formación más de dirección pero a veces en las tareas de dirección no no se es tan riguroso vivimos en una sociedad muy mediática y ya estamos viendo que tanto en política como en otras cuestiones pues parece que lo que diga la televisión o lo que apoya la televisión parece que sea lo que al final se implanta y en la empresa privada pues a veces un poco se copia esto y yo me doy cuenta a veces en comités de dirección que pues desde otras formaciones académicas pues parece que siempre es el implacable el que al final digamos el que lleva un razonamiento el que presenta digamos una propuesta de resolución de problemas clara y no una resolución de problemas ambigua y eso al final los empresarios la gente que tiene poder de decisión lo valora bueno esto es un poco por animar porque la verdad es que cuando oímos a muchos políticos y muchos periodistas hablar de la situación tan negativa pues yo creo que no lo es tan negativo o sea que dentro de los ingenieros industriales aunque se manejan cifras altas de desempleo en otras profesiones dentro de la profesión de ingeniero industrial pues yo me doy cuenta que el porcentaje es muy muy bajo bueno comentar un poco también donde donde se está trabajando o qué posiciones preferentemente ocupan los ingenieros industriales operaciones sería un poco la parte de empresa la parte de industrias ingeniería que es un desarrollo de proyectos la parte de dirección general que se va normalmente son puestos ya senior de ingeniero senior luego todo el sector compras y logística la logística va a ser muy importante porque en esta zona si se desarrolla el corredor mediterráneo que no sé si sabéis que el colegio de ingenieros industriales está dentro de de esa asociación que está proponiendo y que está llevando la iniciativa en llevar adelante este proyecto pues va a crear muchísimos puestos de trabajo ¿no? porque no solo el corredor mediterráneo sino que el corredor cuando llega a un puerto pues ahí alrededor de ese puerto pues hay que crear unas naves a partir de esas naves hay que llevar el producto a otras a otras a otros procesos luego eso genera ventas en fin digamos que es un proyecto muy interesante y que esperemos que llegue pronto y ahí los ingenieros industriales pues tenemos que estar lógicamente ¿no? y bueno y luego todos los otros sectores que ya se han comentado antes de formación de informática auditorías que son digamos otros sectores donde los ingenieros estamos menos presentes pero que también hay posibilidades de de trabajo bueno por hablar un poco de las de las competencias pues comentar que pues bueno hay un montón de competencias prácticamente ilimitadas en el campo del del diseño dentro de todos los sectores tradicionales y de los nuevos sectores ¿no? de electricidad de mecánica de electrónica de automatización y ahí hay muchísimo campo de trabajo ¿no? y bueno esta imagen siempre la pongo un poco pensando en lo que es la formación ¿no? o sea la imagen del tronco gordo ¿no? sería el que vosotros debéis siempre tener una formación global una formación digamos lo más generalista posible y luego ese gran tronco os va a permitir pues el tener un desarrollo profesional en muchas especialidades ¿no? en muchas áreas ¿no? mientras que la formación demasiado especializada demasiado viciada en una dirección os va a dificultar creo yo el que digamos luego podáis desarrollar otras áreas ¿no? entonces esa es una gran ventaja de llegar a conseguir un máster ¿no? bueno un poco las conclusiones la ingeniería industrial es una de las profesiones más demandadas en términos absolutos la tasa de paro en Alicante es en torno al 5% pero en la práctica incluso es menor hay diversos estudios que nos sitúan con que hay una demanda de que hacen falta muchos más ingenieros casi el triple y desde el colegio pues os podemos apoyar una vez obtengáis vuestro título o incluso antes con la precolegiación a través de comunicación e información a través del área de desarrollo profesional donde se realizamos cursos de formación tenemos una bolsa de trabajo hay muchísimas ofertas de trabajo que nos llegan al colegio que ni siquiera se presenta la gente y os animaría por ejemplo en el tema de idiomas nos llegan muchísimas ofertas de trabajo en el que se pide pues un alto conocimiento de inglés un alto conocimiento de alemán o en fin de cualquier otro idioma y la mayoría quedan desiertas o sea no se presentan candidatos normalmente son puestos o de empresas que vienen a implantarse aquí en la comunidad valenciana o a nivel nacional y claro quieren que la persona que entra como ingeniero pase una fase previa en la industria de origen en un país extranjero durante una temporada y entonces se valora mucho el conocimiento de idiomas y es importante también tener disponibilidad para viajar o sea que por lo menos durante los primeros meses o años hay que estar dispuesto a coger la maleta e irse donde haga falta a través del colegio pues realizamos muchos eventos profesionales cuya misión básicamente es conocernos la cena del colegio de ingenieros pues bueno pues no es tan importante solo el ir a cenar a un sitio sino el que te sientes con un compañero que hace tiempo que no veas o el que digamos consigas un contacto de un posible cliente o de un posible proveedor digamos que es una forma muy rápida de contactar dentro del mundillo profesional y eso pues nos viene bien a todos en el área de acción profesional pues tenemos que desde el colegio defender atribuciones profesionales porque a veces la administración no tiene claro ciertos trabajos que profesionales pueden ocuparlos y hay que estar ahí un poco pendientes sigue siendo necesario el visado para todos los proyectos de construcción es decir que hay que estar colegiado no solo pero no solo para el visado legislativamente es necesario estar colegiado esto a veces no se conoce no sé si es que no se explica en la universidad o porque pues algunos pensáis que que las obligaciones pues como que no nos gustan pero hoy por hoy es necesario estar colegiado para estar contratado como ingeniero industrial incluso antes se ha comentado aquí que ha habido compañeros que por el hecho de no estar colegiados pues incluso las empresas privadas en fases de despidos pues han facilitado la salida de aquellos que no no estaban colegiados la normativa va saliendo muchísima normativa y desde el colegio pues siempre la mantenemos al día siempre hacemos una labor informativa constante y tenemos servicios jurídicos de asesoría fiscal laboral y el turno de oficio los convenios profesionales pues firmamos muchísimos convenios con por ejemplo el último que hemos firmado con una entidad bancaria pues ayer me decía el gestor del banco que han sido más de 10.000 euros lo que digamos se han repartido a los distintos profesionales pues rebajando las cuotas profesionales o obteniendo una serie de ventajas porque si uno va solo pues digamos es difícil conseguir muy buenos una buena gestión con los bancos pero si nos agrupamos como profesionales pues podemos conseguir mucho más no solo con los bancos sino con los bancos con los seguros con un montón de servicios que uno si va por su propia cuenta pues es muy difícil conseguir una buena contratación dentro de los servicios de estudiantes y recién titulados está la precolegiación a la que podéis optar y hemos hablado de los actos lúdicos y en la bolsa de trabajo pues bueno también hemos hablado de ella y de la mentorización también tenemos un sistema a través de la propia web que permite bueno hay dos bolsas de trabajo diferenciadas una sería para los que parten sin trabajo digamos y entonces lo que hacen es pues poner su currículum y otra está más dirigida hacia los profesionales que ofrecen sus servicios de ingeniería a profesionales autónomos donde se crea uno su perfil o sea que uno va clicando pues yo estoy especializado en instalaciones eléctricas instalaciones de clima instalaciones licencias actividades tal entonces uno se autodefine su perfil y luego las empresas pues acceden a esos a esos perfiles para poder para poder contratar ingenieros industriales esta es una aplicación a través de nuestra web que es icv.net que está montada de una forma muy fácil muy fácil muy sencilla y bueno pues agradecer la atención y luego en la mesa pues podemos atender las dudas que tengan gracias aplausos